Henry juega en el Black Stars, el mejor equipo de fútbol de los barrios pobres de Kibera, en Nairobi. El equipo ha ganado tres títulos en tres años y ahora está entrando en la segunda división. El joven de 20 años ha jugado fútbol desde que era un niño y se convirtió en profesional a los 17. El fútbol es mi trabajo, es lo que me hace vivir. Ayudo a mis padres con el fútbol. Así que cuando juego al fútbol, eso es todo para mí porque tengo que proveer para mi familia, incluso para mi madre y mi padre. Más de la mitad de los residentes de Kibera están desempleados y la mayoría vive con menos de un dólar al día. Gracias a sus habilidades de fútbol, Henry logró escapar de la pobreza que viven sus vecinos. En un área conocida por su crimen, drogas, hacinamiento, pobreza y falta de saneamiento, los Black Stars están trayendo gradualmente esperanza. Los jugadores son vistos como modelos para otros jóvenes que crecen en la pobreza. Estoy orgulloso porque es como si fuéramos los ojos de la gente porque aquí Kibera la gente la relaciona con mucha negatividad. Así que tratamos de traer luz y positividad en el área donde estamos. Y eso es solo jugando al fútbol y ganando nuestros partidos. Pero el éxito ha traído también desafíos financieros. El club ahora debe pagar los viajes para jugar en diferentes lugares del país en la segunda división de la Liga de Kenia. Con menos de la mitad de los patrocinadores que necesitan, el equipo espera que la pasión en el campo los impulse a un mayor éxito.